¡Suscríbete al canal! Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas en lo que te olvidas Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies Y mandas besos para todos los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados, en fotos de carnet En lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé Que cuando me vayas, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vayas, y cojas ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana, ese dulce olor al sal Que cuando me vayas de aquí De mi tierra, de mi gente, de mi tierra La que me vio nacer, la que me vio crecer, la que me vio ganar Y me enseñó a perder Que cuando me vayas, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vayas, y cojas ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana, ese dulce olor al sal Que cuando me vayas, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vayas, no caiga una lágrima por mí Gracias por ver el video.